Timbal no va a sonar, vuelo no tiene ya Y oye la conga y el timbal, y la campana mamá Timbal no va a sonar, vuelo no tiene ya Que venga timbalero, que venga a descargar Timbal no va a sonar, vuelo no tiene ya ¡Ajá, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga! ¡Ajá, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga! ¡Qué caramba, le importa a usted! ¡Ajá, que venga, que venga, que venga, que venga! ¡Ajá, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga! ¡Ajá, que venga, que venga, que venga, que venga! ¡Ajá, que venga, que venga! ¡Gracias! ¡Ajá, que venga, que venga, que venga! ¡Ajá! ¡Ajá!